En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, Dios nos habla de tantas maneras. Preparando un poco esta introducción a nuestro retiro, me daba cuenta que hay una providencia muy grande, en el Salmo que hemos proclamado, para la hora intermedia. En la numeración de la liturgia es el 39, versículos del 2 al 14, y del 17 al 18. Y en la numeración de la Biblia Hebrea es el Salmo 40. Hay varias cosas que me llaman la atención de este Salmo. Lo vamos a recordar un poco en esta primera charla. Y nos vamos a dar cuenta que es un Salmo que tiene una diversidad de expresiones que van desde la humildad del corazón arrepentido hasta la perfecta confianza en el Dios que salva. Podríamos decir que este Salmo es como una tierra quebrada. Una tierra quebrada. Y me gusta eso porque tierra quebrada también es nuestra vida. La vida nuestra en general no es plana. Y uno quisiera que fuera como un ascenso permanente, no lo es. Tampoco vamos a decir que es un descenso permanente. Nuestra vida es tierra quebrada. Y en esa tierra quebrada, en esas subidas y bajadas, el Señor se manifiesta. Empieza diciendo el salmista, Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Y yo me acordaba de aquel genio del mundo empresarial fallecido hace relativamente pocos años. El fundador de la empresa Apple. Este señor se llamaba Steve Jobs. Y él decía, como uno de los lemas que inculcó en sus, llamemos así en sus empleados, en su empresa. Él decía, la gente no sabe en realidad lo que quiere. Él, por ejemplo, hace casi 20 años, abrió un mercado nuevo con una cosa que se llamaban los iPod. Tal vez algunos de los aquí presentes tuvimos de esos aparaticos, que eran básicamente para tener una cantidad de archivos ahí, típicamente canciones. Entonces, los primeros iPod les cabían cientos de canciones, después miles, decenas de miles. Pero si tú le hubieras preguntado a la gente, antes de ese, que llegó a ser un gran éxito comercial y fue el predecesor del teléfono celular más famoso del mundo, el iPhone, si tú le hubieras preguntado a la gente, ¿Usted quiere un iPod? Nadie hubiera dicho que sí. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque posiblemente nuestro corazón ni siquiera sabe, ni siquiera tiene claro lo que dice el Salmo. Yo esperaba con ansia al Señor. A veces uno llega al retiro espiritual simplemente porque el calendario lo dice. Ahí está, toca ir. No voy a meterme en problemas con el Obispo. No tengo ninguna buena explicación de por qué no voy a ir. Entonces voy. Pero la esperanza mía, y es lo que le estoy pidiendo a la Virgen y a nuestros ángeles de la Guarda, la esperanza mía es que nosotros mismos descubramos a lo largo de estos días que sí estábamos esperando con ansia al Señor. Que una parte, una parte importante de nosotros requiere de esa agua fresca, de ese manantial inagotable siempre joven que es el Espíritu Santo y de esa palabra luminosa que nos confronta pero que también nos levanta y que es la palabra del Evangelio. Lo que te quiero decir es que a veces uno tiene hambre que uno mismo no conoce. A veces uno tiene heridas que uno mismo no reconoce. Y la labor del sacerdote muchas veces se parece a ese dicho famoso. La función tiene que continuar. Como hay una serie de responsabilidades pastorales que están marcadas por los horarios y los calendarios. El sacerdote fácilmente se acostumbra a que la función tiene que continuar. Me sienta bien o me sienta mal. Hay una misa que hay que celebrar, hay un funeral que hay que hacer, hay gente a la que hay que atender. Y es muy posible, hermanos, que nosotros vayamos como pasando por encima de nosotros mismos. simplemente poniendo la cara dura y avanzando porque hay que hacerlo. Uno no puede simplemente decir, salvo casos gravísimos, enfermedad física, qué sé yo, uno no puede decir, hoy no estoy para muchas misas, hoy no hay misa. Uno no, no obra usualmente así. Pero debajo, debajo de ese seguir la función, debajo de ese seguir presentando la cara dura y el pecho a la brisa, muchas veces, hermanos, por dentro estamos secos. Me decía, de hecho me ha sucedido en más de un retiro que he podido ofrecer a hermanos sacerdotes, me decía un sacerdote, cada vez me sentía más hueco, cada vez sentía más como cuando se golpea un coco y se sabe si tiene agua o no tiene agua. Yo ya era un coco sin agua, ya había perdido, había perdido mi esencia. Entonces, es una gracia, una verdadera gracia que uno, quizás pronto al empezar el retiro, uno empieza a sentir lo que dice el Salmo, es decir, yo esperaba con ansia al Señor, sentir el ansia de Dios, sentir el hambre de Dios. En el Salmo 62, según la liturgia, los números que voy a decir son siempre en la liturgia, en el Salmo 62 se utilizan expresiones parecidas, mi alma está sedienta de ti, quizás en este mismo momento después de un viaje que no ha sido corto, tampoco demasiado largo, quizás en este mismo momento todavía con mil cosas en la cabeza, no podríamos decir esa frase, pero que hermoso dejar que esa frase vaya saliendo de tu pecho, mi alma está sedienta de ti, y mira lo que sigue, mi carne tiene ansia de ti, aquí dice el Salmo, yo esperaba con ansia al Señor, mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua, tierra reseca, yo tengo una esperanza muy firme de lo que Dios puede hacer en un retiro espiritual, y por eso le quiero enviar un mensaje especialmente a aquel sacerdote, solo Dios sabrá quien pueda estar en esa situación, quiero enviarle un mensaje a aquel sacerdote que tal vez se siente así como tierra reseca, agostada, o sea requemada, tierra requemada, tierra sin agua, hay esperanza, hay esperanza, y la esperanza no la estamos poniendo en nosotros mismos, mucho menos sobre los hombros de este servidor de ustedes, la esperanza la ponemos en aquel que dijo el que tenga sed, que venga a mí y que beba, entonces para eso venimos al retiro espiritual, aquí nadie tiene que presumir de nada, aquí no cuentan cargos, ni cuentan títulos, ni cuenta que parroquia o no parroquia, que lugar o que no lugar, además todo eso cambia, aquí somos simplemente hermanos algunos de los cuales quizás nos hemos sentido resecos y si hemos llegado aquí resecos no nos vamos a no nos vamos a autocastigar por eso más bien pensemos que este es un tiempo para que el Señor nos regale ese rocío que nos renueva dice más adelante el salmista evocando experiencias de salvación me levantó de la fosa fatal de la charca fangosa de la charca fangosa los que ya tenemos unos cuantos años en el sacerdocio sabemos que esto de la charca fangosa es real a veces nuestro sacerdocio está en la charca fangosa a veces hemos cometido cosas que si nos las hubieran contado cuando éramos seminaristas hubiéramos dicho imposible a veces hemos caído en situaciones tan humillantes en situaciones tan vergonzosas en situaciones tan sucias por lo que haya sido por lo que haya sido cuando yo estaba en el noviciado me encontré con una santa que me ha marcado la vida que se llama Catalina de Siena leí un par de biografías de ella y la obra principal ella es doctora de la iglesia declarada por San Pablo VI en 1970 la obra principal de ella se llama El diálogo y Jesús en una parte de ese libro le cuenta en que están los sacerdotes lo que están viviendo los sacerdotes era la charca fangosa solo le cuento un detalle de las confidencias que Jesús le hace a una santa mujer mire lo que le dice Jesús hay algunos que tienen plena conciencia del daño que traen sobre su alma al celebrar la misa en pecado mortal entonces para no cometer el pecado de consagrar en pecado mortal lo que hacen es que fingen consagrar y después reparten hostias sin consagrar a los fieles cometiendo por supuesto un pecado igual o peor consagraciones eucarísticas ficticias ese es el tipo de confidencia que Cristo le hace a Catalina de Siena esa es la charca fangosa yo pienso que casi cualquier vida empezando por la mía si se examina con lupa le encuentras la charca fangosa cual fue el momento bajo de la vida de cada uno de nosotros Cristo lo sabe y la gente que nos ha confesado también lo sabe pero lo importante es lo que dice el salmo me levanto de la fosa fatal la fosa fatal de la charca fangosa y el lo cuenta en pasado Dios lo hizo por mi se apoya en eso que Dios ya hizo para decirle al señor yo pongo mi esperanza en ti entonces si nosotros hemos caído en la charca fangosa cualquiera que sea problema de plata problema de odio problema de incredulidad problema de sexo si hemos caído en la charca fangosa para eso son los retiros los retiros no son para gente perfecta una de las cosas que más insiste el Papa es eso recientemente decía nosotros tenemos nuestro ser de pecadores pero hemos de evitar ser corruptos porque el corrupto es el que se acostumbró a pecar el corrupto es el que naturalizó el pecado el corrupto es el que se revuelca en la charca fangosa y hace de ella su casa posiblemente muchos de nosotros solo Dios juzgará hemos caído en la charca fangosa el nombre que tenga la charca para cada uno de ustedes pero aunque hayamos caído en esa situación para eso estamos en el retiro para eso estamos aquí yo por eso tengo siempre la idea de que un retiro es una oportunidad que Dios le da a uno una oportunidad que la iglesia le da a uno he podido saber por la carta que dirigió nuestro obispo a todo el presbiterio que la diócesis ha querido también subsidiar a todo aquel que necesitara un apoyo también financiero que indica eso hombre que es la mano de la iglesia la mano de la iglesia que de algún modo se hace presente en cosas concretas de la arquidiócesis para decirte hombre vamos a levantarnos de aquí vamos a levantarnos me levantó de la fosa fatal de la charca fangosa afianzó mis pies sobre roca eso es lo que nosotros queremos en el retiro afianzarnos sobre roca observemos que cuando Cristo se iba acercando a su pasión los apóstoles le dijeron estamos listos para morir por ti bueno el evangelio lo que dice es que lo dijo Pedro pero luego comenta y los demás decían lo mismo porque no puedo seguirte yo daré mi vida por ti dice Pedro y falló sus palabras se apoyaban sobre sus propias fuerzas sus palabras no podían sostenerlo en el momento de la prueba y no lo sostuvieron hemos de aprender hermanos a afianzar los pies sobre roca por supuesto la roca firme la piedra angular es Jesucristo nos apoyamos sobre roca cuando cultivamos el don de la fe cuando cultivamos el don de la humildad cuando cultivamos la sana desconfianza de nosotros mismos eso es apoyarse sobre la roca luego comenta el salmista me puso en la boca un cántico nuevo un himno a nuestro Dios para eso Cristo obra en nosotros no solo porque nos ama sino porque quiere hacernos cantar cantores proclamadores de que de un cántico nuevo de un himno a nuestro Dios así como es tan triste y golpea tanto el alma ver al sacerdote en la charca fangosa así también el sacerdote que se levanta por la fuerza de Dios por la oración de la iglesia por el apoyo de sus hermanos presbíteros el sacerdote que se levanta se convierte en un himno a nuestro Dios eso me parece que es sublime que cada uno de nosotros se puede convertir en un himno a nuestro Dios recordemos algo que ya mencionaba alguno de ustedes y es que hay gente que está orando por nosotros eso hay que recordarlo en todos los retiros y como hemos dicho varias veces hay gente que no se atreve a hablarnos por la razón que sea a veces porque somos muy arrogantes o muy distantes o muy pagados de nosotros mismos a veces el sacerdote irradia esa imagen de que yo soy el único que sé el único que sabe aquí soy yo hay muchas personas que no tienen el lenguaje o no tienen el valor para hablarle al sacerdote porque lo sienten distante autoritario sobre eso hablaremos en algunos puntos del retiro sobre esas fallas que cometemos que no le dan ninguna honra a Cristo sacerdote pero esas personas que a veces no nos pueden hablar a nosotros porque no nos dejamos hablar esas personas si le hablan a Dios esas personas le están pidiendo a Dios por nosotros y estoy seguro que en nuestras parroquias hay personas que están rogando por este retiro también yo siempre que se me pide un favor como este pues yo pido oraciones yo no voy a cometer el error espero no cometerlo nunca de simplemente decir bueno yo voy a hablar porque yo voy a hablar porque yo sé hablar que claro que no en esto lo que está en juego es la gracia de Dios es lo único que está en juego entonces hay gente hay gente que espera con alegría con expectativa con el don teologal de la esperanza espera a ver quien va a regresar ellos supieron a quien enviaron al retiro o sea a nosotros pero ellos tienen una esperanza de quien vas a ser tú al regresar quien vas a ser al regresar y mira lo que dice el salmo muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el señor quedaron estupefactos viste viste como regresó el padre de ese retiro quedaron asombrados porque nosotros cantamos un himno a nuestro Dios quedaron asombrados por supuesto uno no hace el retiro para asombrar a nadie ni para impresionar a nadie pero no le parece que nosotros podemos ser y debemos ser buena noticia sorpresa de amor himno a nuestro Dios no tanto con nuestras palabras sino primero con nuestra vida dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños bien se menciona aquí a los idólatras y a los ídolos porque los ídolos fueron los que nos llevaron a la charca fangosa por estar buscando poder uno al final queda en ridículo por estar buscando placer uno al final se degrada y se degenera por estar buscando plata uno al final pierde su precio entonces fueron los ídolos los que nos degradaron fueron los ídolos los que nos llevaron a la fosa fatal que por cierto bien se le llama fosa fatal porque es fosa de muerte el enemigo no nos busca para otra cosa sino para arruinar nuestra vida en esta tierra y arruinar la eternidad no nos busca para otra cosa el enemigo entonces dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el señor y no acude a los idólatras en el fondo el propósito de todo retiro es ese volverse al señor con todo nuestro ser y dejar atrás nuestras idolatrías usted imagínese por un momento un sacerdote libre de idolatría y descubrirá que se está imaginando un sacerdote santo quítele la idolatría al sacerdote y lo que queda limpio de toda idolatría que es un hombre santo un hombre santo ¿cuántas maravillas has hecho señor dios mío continúa este salmo providencial que ya lo hemos rezado ¿cuántas maravillas has hecho señor dios mío cuántos planes en favor nuestro esta parte a mí me sacude cuántos planes en favor nuestro porque yo hago cuentas de los años que llevo de sacerdocio y por consiguiente los retiros que yo he recibido los retiros que he tenido ocasión de servir y de dar son decenas por hablar sólo de retiros espirituales y cada retiro espiritual no importa quién lo predique ¿qué es? es un plan de dios en favor tuyo aquí dice ¿cuántas maravillas has hecho señor dios mío cuántos planes en favor nuestro el año pasado fue un año atípico pero devolvámonos dos o tres años en el tiempo y de ahí para atrás trata de recordar usted tantos retiros espirituales que hemos tenido predicados por distintas personas obispos sacerdotes de lejos de cerca con un estilo con otro no le parece que cada retiro ha sido un plan de dios en favor suyo cada retiro espiritual es un plan de dios yo me acuerdo por ejemplo cuando estaba casi recién ordenado un retiro espiritual que nos hizo un padre biblista él era especialista en san juan y por supuesto el retiro era todo sobre san juan otro retiro que recuerdo mucho el de un padre que tenía una muy buena especialización en psicología aplicada a la vida sacerdotal ayudándonos a que nos conociéramos porque eso de conocerse es importante y yo hago memoria en este momento y pienso que en este retiro de san juan o en el retiro del conocimiento de si mismo en cada retiro dios nos está ofreciendo un plan y esto yo creo que nos llama a humildad por lo menos a mi me llama humildad cuantos planes has hecho en favor mío porque digo que nos llama humildad porque ahora viene la otra pregunta yo le he aceptado esos planes a dios cuando les digo que tuve ese retiro sobre san juan les estoy hablando de uno de los especialistas a nivel mundial no estoy exagerando en el evangelio de juan o sea fue una oportunidad muy bonita yo creo que tal vez en ese momento yo no tenía llamémoslo así como se habla popularmente no tenía muelas para apreciar lo que estaba recibiendo pero fue un retiro magnífico era un plan de dios en ese momento a través de ese plan estaba dios a través de ese retiro estaba dios ofreciéndome un plan era dios diciéndome nelson vamos a organizar tu vida según esto esto y esto otro pero aparte de eso aparte de los retiros cuánta dirección espiritual cuántos consejos de buenos confesores cuántas directivas sabias de mis superiores cuántos laicos que han tenido el valor de corregirme porque todos necesitamos ser corregidos no era dios no era dios hablándome a través de esas personas no era dios diciéndome nelson plan número ochocientos treinta y ocho ya que los otros ochocientos treinta y siete no les has puesto cuidado plan ochocientos treinta y ocho para nelson medina a ver reformate siguiendo a b c y d no funcionó plan ochocientos setenta y cinco plan mil trescientos dios no se cansa no se cansa de lanzar una y otra vez otro plan otro retiro otra palabra otra exhortación y además de los planes están los testimonios hombre como es esto que tantas veces nuestros corazones se van volviendo como duros duros nuestro obispo me invitó a participar en esta experiencia que está viviendo la arquidiócesis de los anuncios entonces el día de ayer estuve colaborando en alguna de esas celebraciones lo que ustedes conocen porque ustedes lo están viviendo y lo saben mejor que yo en este momento oiga la alegría de la gente sabe que fue lo que más me gustó cuando se les dice a ellos que abracen las armas la biblia y la cruz oiga la gente sin que uno le diga nada ellos cierran sus ojitos como si fuera un bebé agarran esa biblia esa cruz la pegan a su pecho una cosa tan linda una cosa como tan del corazón yo digo que pasa que a veces uno de sacerdotes se vuelve un poquito insensible en esas personas sobre todo en los más humildes Dios nos está hablando Dios nos está hablando yo digo si esas personas pudieran consagrar la eucaristía como tocarían el cuerpo de Cristo como tratarían el cuerpo de Cristo si fueran a consagrar pero que peligro corre a veces el cuerpo de Cristo en las manos de algunos sacerdotes que peligro el que corre el cuerpo de Cristo entonces cuantos planes has hecho en favor mío señor cuanta paciencia me has tenido cuanto me has esperado sigue el salmo nadie se te puede comparar quién me ha amado como Cristo me ha amado quién me ha esperado tanto quién me ha ofrecido tantas oportunidades no se nos olvide que el primero que practica el 70 veces 7 no es San Pedro si Cristo le dijo 70 veces 7 a Pedro es porque el primero que lo practica es el mismo Cristo y lo practicó con Pedro y lo practicó con los otros discípulos y lo practica con nosotros nadie se te puede comparar intento proclamar tus maravillas decirlas pero superan todo número y sigue el salmo ahora viene la parte nuestra tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído no pides sacrificio expiatorio se refiere claro a los sacrificios de la ley que eran cosas externas el gran descubrimiento del salmo 40 que luego lo va o sea el salmo que estamos meditando que luego lo va a retomar la carta a los hebreos el gran descubrimiento es que el verdadero sacrificio es el sacrificio interior el sacrificio de uno mismo entonces dice tú no quieres sacrificios ni ofrendas entiende exteriores y en cambio me abriste el oído en cambio me abriste el oído pregunta ya tenemos abiertos nuestros oídos porque usualmente yo espero que ustedes sean mucho mejores que yo y muchos otros que conozco pero usualmente uno llega con los oídos bastante tapados bastante tapados dice aquí en cambio me abriste el oído están abiertos nuestros oídos tiene que ver con lo que decíamos al principio yo esperaba con ansia al señor tenemos ansia de dios como tierra reseca agostada sin agua dice en cambio me abriste el oído no pide sacrificio expiatorio que es sacrificio exterior entonces que es lo que yo le puedo dar responde el salmista entonces yo digo aquí estoy como está escrito en mi libro para hacer tu voluntad el sacrificio soy yo el sacrificio no es algo externo el sacrificio soy yo hemos oído tantas veces esa expresión tan bella cristo sacerdote víctima y altar pero también hemos oído que la forma más perfecta de nuestro sacerdocio es también nosotros ser hostias vivas hostias vivas de tal manera que de lo que se trata es de eso de ser sacrificio que además es sacrificio expiatorio sacrificio sacrificio que pide perdón sacrificio que clama misericordia para el pueblo como Moisés orando en favor del pueblo esos pasajes del pentateuco porque son varios son conmovedores cuando Moisés le dice al señor sé 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 que son rebeldes pero compadécete de ellos sobre todo hay un pasaje en el libro de los números no quiero decir mal el capítulo pero es muy fácil de encontrar donde Dios le dice a Moisés es casi simpático Dios le dice a Moisés mira el pueblo tuyo ese que sacaste así le dice Dios a Moisés el pueblo que tú sacaste de Egipto ahí está rebelde el pueblo que tú sacaste y entonces Moisés le responde a Dios señor el pueblo que tú sacaste de Egipto no puede morir en el desierto porque las naciones se van a burlar de ti me llama la atención la profunda psicología que hay en ese pasaje está en el libro de los números como Dios le dice a Moisés el pueblo que tú sacaste es el Dios que por decirlo de alguna manera empieza a desentenderse de su pueblo y Moisés como nos toca a nosotros sacerdotes Moisés se lanza hacia Dios diciéndole no, no, no momentico son tuyos son tuyos no son míos no te desentiendas de ellos eso mis queridos hermanos sacerdotes eso es ser sacrificio expiatorio en nuestras comunidades se cometen injusticias crímenes violaciones abusos explotación injusticia superstición idolatría a mí me tiene aterrado el resurgir del esoterismo en redes sociales es una cosa que me impacta yo hago presencia fundamentalmente en que youtube facebook instagram y twitter en esas estoy y sobre todo en instagram es una cosa pero con la mayor naturalidad del mundo unas enseñanzas angélicas entre comillas pura nueva era gente ofreciéndose para leer el tarot gente o sea nuestro pueblo está en pecado pecado de eso de apartarse de la fe pecado de deshonra de sus cuerpos pecado contra el prójimo pecado de explotación pecado de incredulidad entonces mira como dice el salmista que es modelo para nuestra oración al empezar el retiro tú no quieres sacrificios ni ofrendas pero me abriste el oído no pides sacrificio expiatorio pero es que el verdadero sacrificio de expiación cual es aquí estoy para hacer tu voluntad entonces el sacerdote con su disponibilidad como verdadero instrumento del señor se convierte en sacrificio expiatorio sacrificio que pide perdón nosotros estamos llamados a convertirnos en la zarza ardiente como la vio Moisés zarza que arde y no se consume para que para que como le pasó a Moisés la gente se acerque al señor redescubra la presencia de Dios en medio de ellos sacrificio expiatorio más adelante dice he proclamado tu salvación ante la gran asamblea no he cerrado los labios señor tú lo sabes bueno aquí viene un pequeño detalle exegético ustedes observan que muchas de estas expresiones están en pretérito están en pasado si usted mira el texto hebreo resulta que no están en pasado sino en ese modo que tiene el hebreo que indica la acción no terminada de modo que los traductores tienen que escoger si es tiempo pretérito o es tiempo futuro porque le digo esto porque si usted mira este salmo en otras traducciones usted se encontrará que algunos de los verbos que aquí están en pasado en otras traducciones aparecen en futuro pero es por eso porque es el modo es el aspecto como llaman técnicamente los que saben hebreo es el aspecto que tiene el verbo en hebreo que por eso algunas veces en una traducción aparece pasado y en otras aparece futuro o sea que esto puede ser he proclamado tu salvación como quien recuerda su testimonio o puede significar también proclamaré tu salvación ante la gran asamblea y no me cerraré los labios de ambos modos tiene un contenido espiritual para nosotros quedémonos con la manera como está conjugado así en pasado traducido digo he proclamado tu salvación ante la gran asamblea somos llamados hermanos a eso a lo que dice ahí somos proclamadores de salvación no le parece que es una manera muy interesante de definir el sacerdocio proclamadores de salvación el sacerdote es muchas cosas en la parroquia el sacerdote es una referencia para la gente de muchos modos pero este modo es muy interesante porque yo le veo la resonancia con el plan de evangelización del arquidiócesis en el fondo que es lo que se espera que sea el sacerdote dentro de este programa dentro de este plan este este planteamiento que es el sacerdote es un proclamador de salvación en el fondo esos famosos anuncios como se han planteado en el plan arquidiocesano que son los anuncios proclamar la salvación el centro de los anuncios no es que el mundo es una porquería me perdona la expresión el centro de los anuncios no es que la situación está complicada TESA el centro de los anuncios no es que hay gente miserable que la hay el centro de los anuncios cual es proclamación de salvación es eso a eso es a lo que nos llama el señor pero para proclamar la salvación es necesario haberla experimentado y es necesario tenerla fresca como decía un padrecito en un retiro a nadie le gusta el pan viejo entonces si nuestra predicación ha de ser como un pan que le damos a la gente no puede ser pan viejo pan viejo que es que yo me acuerdo que yo por allá en un grupo juvenil yo tuve un encuentro con Cristo bueno aleluya pero usted no puede seguir viviendo de la renta el sacerdote no puede vivir de la renta querigmática de hace 30 50 años la gente no quiere pan viejo la gente quiere pan de hoy pan de hoy pan fresco pan recién hecho yo tuve un profesor nos daba moral social murió prematuramente una enfermedad ahí un hombre muy interesante porque él nos daba moral social en clave querigmática era una combinación que uno no la ve tan frecuentemente y él decía usted debe hablar con usted debe hablar de Jesús como si hubiera desayunado hoy con él pan fresco pan fresco proclamadores de salvación fíjese que que es una humilía aburrida una humilía aburrida no necesariamente es una humilía corta o una humilía larga el tema de la duración es un tema interesante pero ese no es el principal problema hay humilías de cuatro minutos que parecen una eternidad y hay humilías de Juan Crisóstomo que usted las lee y sin correr son veinticinco treinta minutos y no parecen largas la humilía aburrida es la que sabe a pan viejo es la historia de un amor que hubo es repartir cenizas y eso no puede ser porque estamos llamados a repartir fuego nosotros no podemos ser repartidores de cenizas tenemos que ser repartidores de fuego proclamadores de salvación la proclamación de la salvación es lo que nos hace únicos dentro de la sociedad antes dije el sacerdote realiza muchas cosas hoy muchos de nosotros hemos estado o estamos colaborando en otras cosas hay gente que colabora en bancos de alimentos colabora en salud colabora en educación colabora en proyectos de promoción de vivienda todo eso es bonito es bello y es parte de un anuncio integral del evangelio pero hay algo en que nosotros somos irreemplazables y a ese algo le vamos a dedicar más atención en el retiro como es natural en que es irreemplazable usted no es en la educación le advierto porque cada vez más el estado va asumiendo esas obras en los temas de promoción humana de justicia social quizás hay políticos que tienen programas y propuestas supremamente interesantes en que es irreemplazable usted el salmo 39 de la liturgia 40 de la biblia lo dice proclamadores de salvación eso no lo hará ningún alcalde aunque cada vez secuestran más el lenguaje religioso cada vez los secuestran más por eso hablan de las reuniones políticas lo llaman retiros espirituales ellos están en retiros espirituales también nosotros estamos haciendo retiros aquí y por allá Gaviria y otros agnósticos están reunidos haciendo retiros espirituales ahora lo que no se sabe es cuál es el espíritu allá pero ese es otro problema mire lo que dice he proclamado que es proclamar he proclamado tu fidelidad y tu salvación no me he guardado en el pecho tu defensa que es un sacerdote es un hombre que ha experimentado en su pecho ha experimentado en su corazón algo portentoso de Dios y por eso puede decir con San Pablo la caridad de Cristo nos urge nos urge o decía el apóstol San Pedro nosotros no podemos callar y decía Jeremías yo traté de callarme pero tu palabra era dentro de mí un fuego y tuve que hablar no me he guardado en el pecho tu defensa he proclamado tu fidelidad y tu salvación no he negado tu misericordia y tu lealtad que es un sacerdote es un proclamador de la misericordia y la lealtad de Dios ante la gran asamblea cosa que es muy cierta ante la gran asamblea piense usted una cosa quien puede hablarle a tanta gente así en persona como puede hacerlo todavía la iglesia católica en un país como Colombia a pesar de todo lo que esté pasando a pesar de todo lo que esté pasando piense usted a cuantos miles y miles de personas podemos llegar como se dice face to face cada semana incluso cada día esa es la gran asamblea nosotros podemos llegar a la gran asamblea eso significa que si el presbiterio del arquidiócesis de Barranquilla se toma en serio la proclamación de la misericordia y de la lealtad de Dios nosotros podemos llegar a la gran asamblea cambia el tono del salmista vamos llegando al final señor no me niegues tu clemencia que tu misericordia y tu lealtad me guarden siempre como usted está atento usted se ha dado cuenta de una cosa graciosa que tiene el salmo que era lo que él proclamaba la misericordia y la lealtad y que es lo que le pide a Dios que tu misericordia y tu lealtad me guarden siempre esos son los detalles bíblicos que a uno le sirven para la oración y le sirven para la predicación le repito el detalle que es lo que él predica la misericordia y la lealtad porque porque dice no he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea y ahora que es lo que él pide para él que tu misericordia y tu lealtad me guarden siempre porque me cercan desgracias sin cuento que deducimos de ahí hermanos queridos deducimos dos cosas que nosotros estamos hechos del mismo barro de todo el mundo del mismo barro que todo el mundo lo que necesita la gente lo necesita el sacerdote que es básicamente la misericordia y la lealtad del señor lo que necesita la gente lo necesitamos nosotros estamos hechos del mismo barro o como dice esa frase que ya la hemos oído tantas veces el sacerdote es un hombre tomado entre los hombres para servir de parte de Dios al pueblo de Dios estamos hechos del mismo barro pero hay otro mensaje que también está ahí como voy a proclamar yo la misericordia y la lealtad si yo no he experimentado la misericordia y la lealtad porque fíjate que lo que el proclama es lo mismo que pide el sacerdote no tiene un mensaje para afuera y otra espiritualidad para adentro el mismo Cristo que yo le cuento a la gente del que yo le hablo a mi gente para que pongan su esperanza en el es el mismo Cristo que en la soledad de mi casa en la soledad de la noche en la soledad de un oratorio donde solo hay un veloncito titilante es el mismo Cristo que me alimenta a mi por eso hay una oración muy bonita creo que es en vísperas un jueves de vísperas que dice que los sacerdotes al distribuir a otros el cuerpo de Cristo encuentren en el su alimento entonces número uno soy del mismo barro que todos número dos necesito alimentarme de la misericordia y la lealtad del Señor para poder proclamar la misericordia y la lealtad misericordia y lealtad para proclamar y por qué este hombre dice que necesita con tanta urgencia esa misericordia y lealtad pues porque le cercan desgracias sin cuento cuando uno lee eso uno piensa que como tantos otros almistas este tipo debe estar rodeado de enemigos seguramente si pero mira que es lo primero que lo cerca cuáles son las desgracias sin cuento que lo cercan se me echan encima mis culpas y no puedo huir son más que los cabellos de mi cabeza y me falta el valor señor sacerdote de cristo le ha pasado a usted eso que le falta el valor le falta el valor para gritar la fuerza la belleza del evangelio le falta el valor para gritar que el perdón es posible será que nos falta tal vez nos falta el valor para gritar que el principio de toda reconciliación es volverse a Dios será que nos falta el valor para proponerle a la gente sin más vueltas pureza castidad nos falta el valor a veces sentimos que tenemos que vender un artículo con muy poco pedido y a veces sentimos que lo que tenemos para ofrecer es de difícil salida y por eso una tentación constante del sacerdote es rebajarle poner en ganga poner en rebajas el evangelio porque le falta el valor y porque teme que si presenta el evangelio como es no se va a vender no se va a vender la gente no lo va a comprar pues a este salmista le faltaba el valor ¿por qué? que cosa que es la palabra de Dios no que profundidad ¿por qué le faltaba el valor? porque eran feroces sus enemigos tal vez si pero no es lo que dice ¿sabes por qué le faltaba el valor? se me echan encima mis culpas y de ellas no puedo huir ¿cómo voy a proclamar yo la generosidad si soy un egoísta? ¿cómo voy a proclamar pureza y castidad si mi vida no responde a lo que yo me comprometí el día de mi ordenación diaconal? ¿cómo voy a proclamar santidad si yo sé que mi vida está llena de fragmentos y grietas? entonces ¿por qué nuestra predicación muchas veces sale enmudecida? ahora que veía la guitarra que tenía ahí el hermano que tiene el hermano hay un experimento muy sencillo que usted puede hacer con la guitarra trate de tocar la guitarra pero póngale encima que le caiga sobre las cuerdas una tela no suena queda enmudecida la guitarra se alcanza a distinguir de las cuerdas pero no suena esa es la predicación católica un montón de veces no suena por lo que dice el salmo se me echan encima mis culpas entonces sabemos que tenemos que predicar santidad y tenemos que predicar verdad y tenemos que predicar justicia pero si a nosotros se nos echan encima nuestras culpas es como la tela que cae sobre las cuerdas eso no suena no suena ahoga es una voz ahogada una voz ahogada estamos en el retiro espiritual para desahogar nuestra voz para que nuestra voz no salga ahogada para que podamos expresar con libertad con la boca llena quien es el señor he proclamado tu salvación ante la gran asamblea este salmista no quiere quedarse ahí por eso le dice al señor dígnate librarme dígnate librarme nosotros se lo vamos a decir al señor muy especialmente mañana en nuestra celebración penitencial mañana va a ser un gran día ya lo es desde hoy porque es un día de gracia pero mañana va a ser un gran día porque mañana le vamos a decir al señor eso dígnate librarme no solo por mi señor dígnate librarme para que se me quite esa sordina que no deja que suene mi guitarra a San Efren el diácono de Siria lo llamaban arpa del Espíritu Santo pues arpas del Espíritu y guitarras del Espíritu estamos llamados a ser todos nosotros pero tenemos ese ahogo esa sordina que hace que nos falte el valor que tenemos que decir dígnate librarme date prisa en socorrerme alegrense y gocen contigo todos los que te buscan digan siempre grande es el señor los que desean tu salvación esta es la estrofa más consoladora de todo este salmo y le voy a explicar por qué mire como dice alegrense y gocen contigo todos los que te buscan todavía no han encontrado pero ya en el solo buscar al señor ya está la alegría ya está el gozo digan siempre grandes el señor los que desean tu salvación todavía no la poseen pero ya pueden decir grandes el señor es un mensaje muy poderoso es un mensaje muy bello alegrense y gocen contigo todos los que te buscan si el salmo dijera alegrense y gocen contigo los que ya te encontraron tal vez muchos de nosotros tendríamos que decir quien sabe cuando será eso que yo pueda decir que ya realmente estoy con el señor pero como dice para consuelo de nuestros corazones dice alegrense y gocen contigo los que te buscan buscan ah pues esos somos nosotros vamos en camino por eso dijo que es una estrofa consoladora porque no pone como condición que yo ya llegue con que esté en camino con que ya vaya en camino ya tengo motivo para alegrarme no he llegado todavía ahora les voy a decir algo que va a ser una buena noticia para todos menos para monseñor cuando santo tomás de aquí no habla de los estados de vida dice del sacerdote y del religioso se espera que vaya en camino de perfección del obispo se espera que ya haya llegado yo no sé si era rabia que santo tomás le tenía algún obispo por ahí pero él habla del estado del obispo como un estado de perfección hoy sabemos que todos estamos en camino el primero que lo dice el papa él mismo se muestra en camino alegrense y gocen contigo todos los que te buscan o sea que nuestro camino nuestra búsqueda no es una búsqueda amarga ni marcada por la tristeza nuestra búsqueda es una búsqueda esperanzada y ya gozosa porque dice que se alegren los que te buscan que digan siempre grandes el señor los que desean tu salvación o sea que tú lo salves última estrofa yo soy pobre y desdichado pero el señor me cuida el señor cuida de mí quien de nosotros no se siente arropado por esas palabras yo soy pobre y desdichado pobre en virtud desdichado por mis pecados o por mis problemas o por mis carencias sé que aquí hay formadores del seminario por lo menos reconozco a nuestro querido rector formadores del seminario quien llega al seminario ya hecho nadie quien dirá el día que me ordené ya estaba hecho nadie tenemos carencias traemos herencia positiva pero también negativa a nuestras familias traemos heridas y vacíos de nuestra cultura de nuestro pasado de nuestra juventud en ese sentido somos pobres traemos eso pero es que Cristo cuando nos llamó ya lo sabía el señor cuida de mí como decía otro predicador que no seamos tan pastores que se nos olvide ser ovejas que no cuidemos tanto de otros que se nos olvide quien cuida de nosotros tú eres mi auxilio y mi liberación termina diciendo señor no tardes Dios mío no tardes lo mismo le pedimos nosotros un retiro es largo y es corto según se mire a veces a uno se le hace largo cuando uno dice todo lo que hace falta pero a la hora de la verdad un retiro es corto vamos a pedirle a Dios que en cada uno de los momentos del retiro se cumpla este salmo que Dios nos puso providencialmente que en cada uno de los días se cumpla este salmo que sea el señor cuidándonos pastoreándonos restaurándonos levantándonos para que nosotros proclamemos su fidelidad su misericordia ante la gran asamblea gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo